Hola gente estamos aca en un nuevo video aca en JOLLE4 bueno en este video fuimos pvp hicimos una banda de cosas todo estamos a poquito sub de los 700 estamos en 687 en el momento que estoy grabando esto me ayudare una banda si suscriben dan like y comentan asi llegamos a los 700 para que se recomiende el video todo y crecer mas rapido y bueno era solo eso lo dejo en el video ay mirá como me estan cagando a palo Cesar me comí la encantadita voy 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 a taggear al otro el otro lo voy a taggear listo taggear me voy agarrar una par de potis tranqui tranqui este me temen a yo tambien uy Cesar lo hiciste pollo Cesar lo hiciste pollo no lo corrí las potis dale dale cual fue saco el casquito saco el casquito saco el casquito sacaselo bien 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 agarra las cosas veni para aca vos hijo de puta hago tiempo voy 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 dale Cesar estoy haciendo tiempo voy 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 hola buenas ay es medio malo por no decir que es medio horrible ay mira como lo tenemos todo es para que le saca el casquito todo es para que le saca el casquito dale dale tira al costado ay lo tiré listo no le dan las manos no le dan las manos pa casa muy buena esa para no te voleas meter ahí ni en pedo y rey y rey puede ser le pegué bolita le pegué bolita no ve nada te imaginas que te di meter no ay le tiré voy no se tiró boludo Cesar Cesar correte correte si Cesar no Cesar si Cesar no 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 me temo 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 si 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 dale bonza pedazo de gato parate de mano Gonzalito se comia la cheta lo flote lo flote listo agarre lo mas lindo las botitas y las padas nooo la peor perla de tu moto no 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 se había caído uno a mi trap ahí se cayó otro mas ahora necesito las poti no tengo ni media poti partida a la mitad mi culpa se abierta que le pasa este esta relajado el server que te pasa que te pasa no 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 venga a ver ahi esta estamos ahi estamos ahi esta estamos ahi esta estamos 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 como queremos amigo listo 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 potiate potiate tened cuidado amigo tened cuidado tened cuidado del aseado pobrecito boludo pelacio amigo disculpame es re por ahi te comio el nuevo chat y el tambien no la cabe ya diga que va a guardar lo bien no te puedo ni ver no te puedo ni ver ay a este le voy a pelear a este le voy a pelear si a vos si te voy a pelear a vos si creo que te puedo matar al otro no creo mucho ahi esta no se putea no se putea la esta pasando mal la esta pasando mal lu lu la esta pasando mal what the fuck que fue ese hit la esta pasando mal lu no me pedro anti trap y no tengo muchas potes ay no puedo creer que me haya mori contra el miras vos ay no puedo creer como me mori miras vos ay soy el mejor de mi casa le pegue huevito a uno le pegue huevito a uno soy el mejor de mi casa bien ahi bien ahi ay dale dale lu parate de mano pedazo de gato parate de mano salaché salaché salchicha salaché salaché mejor fue con vos si de a muchos somos todos buenos no? de a muchos somos todos buenos somos todos buenos a muchos Listo, lo mate a Lul, lo mate a uno, le agarramos las cosas ahí Acá, ahí está, toma Gonchi, sí, Gonchi, pedazo de gil Listo, toma, toma, pedazo de gato, qué bueno que soy en este juego Qué bueno que soy Qué bueno que soy Qué bueno que soy Atrás, voy a ir Me voy a botar 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 ¿Cómo te voy a botar? Mira la bolita de RPG, sí, conmigo No, sí, te voy a preguntar ¿El Shenzel? No se le mete a un polonero, macho Mira como refugio la perla, mira, mata el full skin, pelotudo No, me le cuesta una banda a Lul No, no, no Más que el me que pueda, pongo perlear No, no No, no, no No, no, no Me está diciendo La verdad verdadera Qué hago Te imaginas a este loco Es que tenés mala suerte, macho, me sabía No lo puedo creer No, no No lo puedo creer Exploto Ya no me voy a pegar Si hicieron croc No, moro Estoy acá, estoy acá, estoy acá abajo Al lado tuyo, estoy al lado tuyo Pero baja, papá Papá, nunca llegué tan rápido Pero nunca llegué tan rápido No, loca Bueno, muy rápido Y bueno, no, pero lo que pardo yo para llegar Dale, dale Dale, dale Que a muchos somos todos buenos, ¿no? Pedazo de gato Se le pego bolita Dale, ten dejo, ten de ahí Dale Mirá la perla que tiró a la mejor de su vida Ah, bolita gímele No, y si, vos te querés picar Creo que es F6 Mirá si le voy a preguntar Mirá si le voy a preguntar Cerraron No, cerraron No, cerraron Ay, es climb de ellos Es climb de ellos ¿De verdad? Si Dale, quedate de ese lado Porque así no puede romper Yo me quedo acá Le pego ahorita No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Pedazo de gato Carate poteando Pedazo de gil de mierda Si, poteate 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 todo Poteate todo Ay, poteate Dale Dale, poteate Si, bien pillo Bien pillo ¿Por qué no le tiran las nubes? Eso es lo que todavía no puedo entender No, no Entonces No, no Ahí estamos, gente Estamos, gente Dale, dale Pendejo Moriste Te moriste No hay quien me gane en mi bloggill No hay quien me gane Yo soy el mejor de mi casa Y te dije que te iba a morir, no tengo más no Ya fue, no voy a hacer nada, 14 click ahí, ya fue, me la rompo la mano, me la rompo la mano por última vez ¿Cuántas poti vas a tener, pendejo? Esta es la única oportunidad, ya está, ya me quedo ahí No me la digo más, no me la digo más gente, pero es que tenia que más y menos más, encima de poti yo re apalancado Va a picar, no tiene más poti, no tiene más poti, si, sigue teniendo, yo no puedo creer ¿Cuántas poti vas a tener, nene? ¿Cuántas poti vas a tener, nene? Esta, me encantó, no tiene más poti, no tiene ni media poti, tiene, ni media poti Te moriste, te tenés que morir, pendejo No puede ser No puede ser, amigo, no puede ser que se la vivan tanto, no puede ser Bueno gente, si llegaron hasta acá Al final del video comenten si les gustó las nuevas transiciones ahí, la nueva cancioncita de fondo, todo Porque lo cambié eso, así que bueno, más que nada eso Y bueno, me llamó Tim, ¿querés decir algo para el final del video? Eh, suscríbete al canal y subí videos No te puedo escuchar, no te puedo escuchar Y en media hora subo videos Lo cambié eso lo ¡Gracias!